¡Hello! Os presento a Heidi, una conejita, una preciosa conejita, hija de un velier miniloc y una velier en árabe. Nació el 17 de noviembre y el día 20 de septiembre estará lista para irse con su gran familia, que sin vosotros. Podéis recogerle el conejo, es el prado, o el ralzal. Recordad que debéis encargarme a vosotros, si queréis la moza, un beso muy gordo, papá Noel. ¿Estás enterado, Pablo? ¡Oh, Romina! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué pone? ¡Que le está al lado de una conejita! ¡No me digas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¡Eso tenemos que ir a cogerle al 28! ¡Toma! ¡De verdad, cariño! ¡Toca, Nati! ¡Ay, pues, de bien, mi amor! ¡A ti te parece bien! ¡Ay, a mí perfecto! ¡No vais a ser responsable! ¡No!